Francisco García Bella morenita regalame una sonrisa De tus lindos ojos regalame una mirada Porque cuando lo haces yo siento que me acaricia Tus bellos encantos tienen mi alma enamorada Bella morenita regalame una sonrisa De tus lindos ojos regalame una mirada Porque cuando lo haces yo siento que me acaricia Tus bellos encantos tienen mi alma enamorada Eres más bonita que el jardín en primavera Y con tus encantos tienes mi alma enamorada Por eso te pido que me mire bella reina Porque cuando lo haces siento que acaricia mi alma Mi bella morenita, déjame acariciarte Tus preciosos cabellos, para luego besarte Mi bella morenita, déjame acariciarte Tus preciosos cabellos, para luego besarte Yo quiero vivir más cerca de ti morenita Y con mi cariño darte lo que te hace falta Porque eres muy linda para vivir así solita Y tú necesitas de un amor que te complazca Yo quiero vivir más cerca de ti morenita Y con mi cariño darte lo que te hace falta Porque eres muy linda para vivir así solita Y tú necesitas de un amor que te complazca Mi bella morenita, déjame acariciarte Tus preciosos cabellos, para luego besarte Mi bella morenita, déjame acariciarte Tus preciosos cabellos, para luego besarte Arnulfo Sali, en Sardinata Música 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 Mi bella morenita, déjame acariciarte Tus preciosos cabellos, para luego besarte Mi bella morenita, déjame acariciarte Tus preciosos cabellos, para luego besarte Música 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 Música